A continuación te vamos a explicar cómo crear un examen dentro de tu asignatura. En primer lugar, tendrás que elegir la pestaña donde quieres crear tu examen. En este caso será evaluación. A continuación tendrás que activar la edición. El siguiente paso será seleccionar el enlace de añadir una actividad o un recurso. De entre toda la lista busca la opción examen. Pulsa en el botón agregar. Una vez dentro de la configuración del examen tendrás que indicar el nombre de este. El apartado de descripción no es obligatorio, pero en él puedes dar alguna pauta a los alumnos para el examen. En el apartado de temporalización aparecen las fechas en las que tendrás que indicar cuándo va a tener accesible el examen del alumno. Tendrás una fecha para abrir el examen y otra de cierre. Por ejemplo, pondremos que se abra en un día y se cierre al día siguiente. A continuación tendrás que indicar el límite de tiempo. En este caso el examen estaría accesible para los alumnos durante todo un día, pero una vez que accedan a él, tan solo tendrán 5 minutos para realizarlo. En la siguiente opción, cuando el tiempo ha terminado, encontramos un desplegable con tres opciones. Aquí podremos indicar qué le ocurre al alumno cuando cumple el tiempo del examen y aún no lo ha entregado. La primera opción lo que hará es que se le cerrará el examen y se le enviarán las respuestas al profesor de manera automática. Si seleccionamos la segunda opción, se establece un tiempo de gracia, donde tendrán que entregar antes de que se cumpla. Si lo envían después, no se guardarán las respuestas y aparecerá el examen como suspenso. Y por último, si no envían el examen, no se les contabilizará, será como si no lo hubieran hecho. Seleccionamos la primera. Si hubiéramos seleccionado la segunda opción, tendríamos que indicar cuánto sería el periodo de gracia para que pudieran entregar el examen. Vamos a seleccionar la primera opción. En el apartado de calificación, tendremos que especificar el número de intentos que permitiremos a los alumnos a la hora de realizar el examen. En nuestro caso, va a ser uno, pero podríamos indicar más de uno. Si fuera así, se habilitaría el siguiente campo, donde tendríamos que decirle al sistema cómo queremos que califique al alumno. Si le hemos permitido que intente el examen dos veces, podremos decirle que se quede con la calificación más alta de los dos, o que calcule el promedio de las calificaciones, que se quede con el primer o el último intento, independientemente de si ha sacado en cualquiera de ellos la nota más alta. En este caso, solo le vamos a dejar que realice el examen al alumno una vez. En el apartado de esquema, tendremos que especificar cómo queremos que se presenten las preguntas dentro del examen al alumno. La primera opción que encontramos sería cómo nosotros lo estamos configurando, y la siguiente que se presenten al azar. La siguiente opción de configuración es indicar si queremos que todas las preguntas aparezcan en una salva página, o que aparezca cada pregunta en una página, o por conjuntos de preguntas por página. Abrimos el apartado comportamiento de las preguntas, donde tendrás que indicar el orden que van a tener las respuestas dentro de las preguntas. Podemos elegir que se muestren al azar, o por el contrario, que se muestren como nosotros las configuramos. Como ves, puedes generar distintos tipos de examen, con los distintos comportamientos de preguntas que te ofrece MUDE. El que aparece seleccionado por defecto es el que vamos a utilizar. Retroalimentación diferida quiere decir que el alumno realizará el examen, se lo enviará al profesor, y hasta que este examen no esté corregido, no va a tener ningún tipo de feedback o de realimentación. En calificación manual te encontrarás que el examen, hasta que el alumno no te lo haya entregado, no podrás calificar esta calificación. Como ves, tendrás que hacerla de manera manual. Tendrás que ir alumno a alumno, pregunta por pregunta. Los comportamientos de modo adaptativo o modo adaptativo sin penalización e interactiva con varios intentos van a permitir que les realices a los alumnos exámenes en los que puedan reintentar varias veces las preguntas. Encontrarás otro comportamiento de las preguntas, llamado retroalimentación inmediata. Este comportamiento proporcionará al alumno que mientras está realizando el examen, pueda ir viendo o comprobar si todas las respuestas que está dando son correctas o no son correctas. A medida que va comprobando, no le va a volver a dejar intentar responder a las preguntas. Tanto retroalimentación diferida con CBM como inmediata con CBM quiere decir que se les añadirá un grado de certeza a cada una de las preguntas, indicándole al alumno que seleccione dentro de las opciones si está muy seguro a la hora de contestar, algo seguro, seguro o nada seguro. En función de la respuesta que dé y el grado de certeza, Moodle aplicará una penalización o dará una puntuación positiva a la pregunta. En este caso, seleccionamos retroalimentación diferida. En el apartado Revisar opciones, tendremos cuatro estados distintos. En el primero de ellos, será referencia mientras el alumno está haciendo el examen. El siguiente, una vez que haya entregado el examen. El siguiente estado será mientras el examen esté aún abierto. Y por último, cuando haya llegado la fecha de cierre del examen. En estos cuatro estados, tendrás que elegir qué información mostrarle a los alumnos. Como hemos seleccionado retroalimentación diferida, no podemos aplicar ni se le mostrará ninguna información al alumno hasta que éste finalice el examen. Por tanto, en el estado durante el intento, es decir, mientras está realizando el examen, no podrá ver ninguna información. Es el profesor el que tendrá que indicar con los tics qué información quiere mostrar a cada instante. A continuación, en el apartado Mostrar, tendremos que seleccionar si queremos que la imagen vaya dentro del examen, cuántos decimales queremos mostrar. En las restricciones extras sobre los intentos, podremos bloquear el examen con una contraseña para asegurarnos que todos los alumnos van a entrar a la B. Llegamos al apartado de retroalimentación global. Esta retroalimentación está asociada al examen. Dependiendo del tipo de nota que haya sacado el alumno, verá un mensaje u otro. Este mensaje se mostrará dependiendo del tipo de rango que hayamos especificado. Por ejemplo, los alumnos que hayan sacado entre un 100% y un 80% de la nota del examen, les aparecerá el siguiente mensaje. Los alumnos que hayan sacado entre un 80% y un 50% desaparecerá. Y por último, los alumnos que hayan sacado entre un 50% y un 0%, el 0% no hay que especificarlo porque ya viene definido, verán el siguiente mensaje. En ajustes comunes del módulo, tendremos las opciones para dejar mostrado o ocultar de manera manual el examen, o si queremos hacer el examen de manera individual o por grupos. Si quisiéramos que el examen lo viera un determinado grupo de alumnos, tendríamos que generar un agrupamiento y seleccionarlo del desplegable. Importante, si lo queremos hacer por agrupamientos y queremos que solo lo vean los alumnos que están metidos dentro del agrupamiento, tendremos que seleccionar el TIC solo disponible para miembros del agrupamiento. En las restricciones de visibilidad, podremos ocultar o mostrar la información de manera automática programándolo con una fecha de apertura de visibilidad y una fecha de cierre. Por último, en finalización de la actividad, si queremos registrar en el informe de finalización de la actividad qué alumnos han realizado el examen y quiénes no, podremos marcar la opción, mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. Las condiciones son las que seleccionamos a continuación. Y por último, guardamos los cambios y regresamos al curso. De esta manera ya tendrías creado tu examen dentro de Moodle.